¡Es el chino! ¡Es el chino! ¡Chino! 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 Es un placer estar esta noche aquí con mi gente y con los Zarpa y aquí en Madrid como menos tenía que estar apoyándolo porque es una de las bandas legendarias de heavy metal ¡Es el chino! Siempre que se toca con Zarpa siempre hay un dicho de todo. ¡Esto es heavy metal! 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 ¡Esto es ¡Esto me ha sido un apuntillo! ¡Ese chino! A la otra. ¡A la otra! Le agradecemos al chino que estoy hoy también aquí. El experimento este lo hicimos en Valencia por 18 horas antes y estuvo... Aquí no puede ser por tema de horarios porque aquí a las 11 y pico te cortan no entendemos nada porque allí puedes estar hasta las 5 de la mañana pero bueno... Pero nada, está chino aquí y nada, lo que le agradecemos... ¡Es el chino! Te invitaré a otro país ¿Eh? Aquí es contigo, contigo el marido de ellos A mí no se espera Mañanita de la ciudad ¡Ah! ¡Oh! 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 Música 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 Música